y señoras y señores carame virtuosos y virtuosas de la música estamos el día de hoy transmitiendo en vivo y a todo color a través de cual tiktok youtube facebook y donde ustedes quieran porque pueden compartir esta transmisión donde ustedes quieran para celebrar esto que llamaremos el día de hoy nada más y nada menos que la clase de canto número 124 tengo conectados a los alumnos oficiales en la clase de zoom que son patty gallardo profe luis harvey no sé si lo estoy diciendo bien jorge álvarez lauris vázquez miguel ángel sánchez maría álvarez que no ha aprendido su cámara y eve hola la sonrisota el millón de dólares el mejor bigote del mundo hice hice una dije me voy a dejar el bigote me tardé como seis meses me creció un chorro la barba y no más no me quedó tan chido como el señor jorjito álvarez qué raro que no esté francis verdad no está aquí loco eso sí es raro muy bien señoras señoritas ellos son los actuales conectados de los alumnos oficiales para aquellos que no saben qué es ser un alumno oficial las personas que están conectadas directamente conmigo a través de zoom son alumnos bueno son personas que cooperan para que juan majón music siga publicando vídeos yo soy juan majón mi canal se llama juan majón music o mis redes sociales se llama juan majón music y pues desde que empezó la pandemia me dediqué a enseñar a cantar a través a esta nalo gracias nalo ay que buen país de nalo que mando unas estrellitas este me dediqué a enseñar a cantar oye nalo tú podrías estar aquí en la clase sume te mandé el link ahorita que me acuerdo si quieres te puedes pasar para acá este me dediqué a enseñar a cantar por una cuestión de mera casualidad de repente en la academia donde yo trabajaba prestábamos instrumentos musicales o sea era como que pueden tomar clases y pueden venir a practicar aquí si es que no tienen su saxofón si es que no tienen su batería o su piano así entonces la academia estaba siempre llena de alumnos todo el tiempo gente tomando clases no este y practicando y y de repente ya no era posible esto porque acercarte a otras personas era mortal no por gracias al dichoso bicho este y qué pasa pues entonces dijimos bueno para aquellas personas que no tienen instrumentos en casa pues estaría mal rollo quererles dar clases a través de un de un instrumento que no poseen entonces dijimos bueno pues clases de canto y se inició este proyecto yo ya llevaba muchísimo tiempo queriendo iniciar un proyecto a través de internet y yo tenía afortunadamente ya la infraestructura para hacer esto porque el canal juan majón ya estaba funcionando y bueno se decidió que fueran clases de canto porque para aprender a cantar no se necesita un instrumento físico sino que tú eres el instrumento desde entonces empezamos a dar clases a través de internet se dieron 12 clases exclusivas para los alumnos de la academia y un día se o alguien se le ocurre compartir la clase no sé cómo en no me acuerdo si en youtube o en dónde y un chorro de gente interesada y que le gustó y que no sé qué y poco a poco las clases se fueron pasando a más bien este proyecto se fue pasando a ya de manera oficial a las redes sociales a juan majón y actualmente ya tenemos con esta 124 clases completas para aquellos que son nuevos deben saber que para hacer este curso de manera correcta tienen que ver los en vivos como el que estamos haciendo en este momento al final de la clase bueno en esta clase se va a desglosar un tema este tema va a ser un tema que les va a ayudar a mejorar sus prácticas de canto y a darle un enfoque a sus prácticas de canto de manera muy resumida esto significa que tú puedes hacer un ejercicio de canto por ejemplo cantando con m o cantando con r o una vocalización o un ejercicio de piso y puedes enfocarlo según tus conocimientos y según lo que tú necesitas con digamos lo así lo puedes enfocar hacia la colocación hacia la potencia etcétera etcétera dependiendo de que de lo que tú quieras trabajar y cómo lo quieras trabajar y sobre todo que conozcas el cómo lo quieres trabajar entonces por eso trabajamos la información en esta sección y finalmente tienes que hacer ejercicios de canto ejercicios profesionales de canto que yo te proporciono también a través de el canal juan majón actualmente todavía en el canal farmacón próximamente ya no van a estar ahí y bueno en ese canal tenemos una lista de reproducción que se llama cantando juan majón donde hay más de hasta hoy 134 ejercicios de canto imagínense 134 ejercicios de canto quiere decir que si ustedes hicieran un ejercicio al día estarían 134 días haciendo ejercicios y todos esos ejercicios son profesionales salen son profesionales como los que tú harías si es que estuvieras tomando una clase de canto profesional directamente con un maestro presencial y bueno son ejercicios que te van a ayudar sí o sí tu técnica vocal en un resumen rápido tienen que tener en cuenta que si quieren aprender a cantar tienen que en el mejor de los casos reeducar su voz en otro caso aprender cómo utilizar el aparato fonador de manera correcta que es prácticamente lo mismo y reeducar su voz significa quitar lo que estás haciendo mal y poner lo que debes hacer bien pero el problema es que cuando nosotros cantamos ya tenemos como la mayoría de nosotros pues no tenemos una instrucción de cómo hablar pues entonces así como hablamos cantamos y deben de saber que normalmente cuando nosotros hablamos o aprendemos a hablar y no tenemos una instrucción de cómo aprender a hablar pues terminamos hablando como podemos no utilizando muchas cosas que no debemos utilizar no para darle este color y moldear nuestra voz etcétera etcétera y qué pasa terminamos terminamos con un montón de vicios y todos esos vicios los intentamos hacer cuando cantamos porque es la única manera que conocemos de fonar sale entonces de eso se trata este curso y bueno solicito donadores los donadores son personas que participan directamente o activamente o más bien económicamente este con el canal juan majón las donaciones son muy simbólicas sinceramente o sea puedes donar desde 100 pesos y la donación más alta y eso porque me lo impulso la aplicación es de 400 pesos y dependiendo de los tipos de donaciones que tú hagas yo te brindo beneficios estos beneficios obviamente este estos beneficios son pues que te enseño a cantar así de sencillo no por ahí personas de repente dicen es que yo quiero donar 5 dólares o sea que son 100 pesos mexicanos y quiero que me enseñes a cantar claro que lo voy a hacer de repente hay otros que pueden aportar un poquito más un poquito menos lo que esté en tu corazón y si no puedes aportar pues me puedes apoyar como lo acaba de hacer por ahí nixo con unas estrellitas también me puedes apoyar compartiendo mi contenido también hay suscripciones al canal de youtube también hay suscripción al facebook y pues no estoy seguro de activarlas en el tiktok porque ahí hay mucho bullying y también en el cual en el cual no las voy a activar porque ahí está muy pornocho a la cosa hay muchas cosas que no están tan chidas pero en todos los demás lugares sí no y en y en el tiktok no sé por qué hay mucho bullying y luego me bullean no me memean no me hacen memes no pero bueno muy bien virtuosos y virtuosas pues vamos a comenzar con eso pati jorjito mariano prendió su cámara el profe tampoco quién más está ahí hugo bienvenido guito nixo prende tu cámara te queremos ver te queremos ver te queremos ver te queremos ver vamos a empezar con taca tata tata el vamos a ver que esta esta silla ya está muy viejita está horripilantemente vieja y de hecho este como forro que tiene como verde de aquí arriba no se ve pero de acá abajo y de las braseras a ver si se alcanza a ver en la transmisión se alcanza a ver este ya se está descarapelando muy cañón y si te haces para atrás te vas para atrás no se te partes tu mandarina en gajos entonces ahorita me hice para atrás y me iba de no hubiera sido otro meme hubiera sido otro meme de juan mejor bueno el tema de hoy mis virtuosos y virtuosas es un tema pues que podríamos decir es importante para las personas que se van iniciar en el canto más que nada y también es importante para las personas que ya tienen cierto camino recorrido lo que vamos a mencionar hoy son consejos prácticos para entrenar diagonal iniciar o sea entrenar o iniciar tu voz en el canto profesional de eso vamos a hablar sale entonces tú quieres te gustaría ser yo le llamo canto profesional mira muchas personas cuando mencionas la palabra profesional ya están hablando de de dedicarte a esto y ganar dinero de esto no o sea tener en realidad profesional es como una onda de tener una licencia avalada por una institución por una secretaria de educación pública o por un gobierno que te permite ejercer no este en eso se refiere un poquito esta onda de la de las licencias profesionales pero en realidad esto de profesional yo me refiero específicamente a tomarte en serio el entrenamiento de tu voz sale porque tú puedes decir va pues mira quiero aprender a cantar pero pues la verdad es que pues voy a practicar cada dos semanas voy a hacer vídeos voy a hacer unos tutoriales del juan mano este dice brian me puedes saludar claro que sí brian saludos desde bermejillo durango oigan díganme de dónde se conectan la gente de del facebook y qué dudas tienen sobre canto ahorita voy a agarrar algunas de esas dudas y las voy a responder obviamente y más fácil va a ser para mí responder esas dudas y ustedes las mandan junto con unas estrellitas que el objetivo de esta clase es juntar mil estrellas entonces ahí vamos a ver si se logran no creo sinceramente no creo pero bueno tal vez tal vez puede ser unas mil estrellitas estarían llevamos 75 y llevamos como no me dice cuánto tiempo llevo como que me está fallando esta cosa nadie nadie me dice no no bueno no importa este entonces regresando al tema nosotros queremos iniciarnos en esto del canto profesional hay quienes dicen bueno voy a hacer un ejercicio a la semana voy a hacer algunas prácticas sabes que quiero mejorar mi canto mediante tus consejos eso está bien van a mejorar muchísimo déjenme les digo con los puros ríos que tengo van a mejorar un chorro por favor dice alan me saludas claro que sí mi estimado alan saluditos desde ciudad de méxico este y así ustedes pueden mejorar digamos cosas sencillas pero ya dedicarte a hacerlo profesionalmente significa entrenar tu voz todos los días y por esa razón el día de hoy el tema es este consejos prácticos para entrenar o iniciar tu voz en el canto profesional entonces consejo número uno debes conocer la teoría del canto hace rato estaba hablando no me acuerdo si con ixo o con alo este y le estaba comentando precisamente que tenemos que saber los objetivos de la técnica vocal o sea el objetivo grande principal de la técnica vocal es que te sientas pleno con tu voz y que obviamente te oigas bien no en automático te vas a escuchar bien tu voz puedes tener ya un entrenamiento vocal muy cool o sea ya puedes estar este cantando con mucha técnica vocal pero a la gente le puede no gustar incluso a ti te puede no gustar ahí sí ya sería un problema como más psicológico porque pues tu voz te tiene que gustar no la tienes que aprender a amar pero bueno en el caso de que no de que no pudieras este hacer esto amar tu voz pues bueno te tienes que conformar con ella y finalmente tienes que saber que tu voz se va a escuchar bien la técnica vocal siempre va a hacer que tu voz se escuche bien para eso está sale pero tenemos que saber que es lo que se trabaja con la técnica vocal como práctica sale entonces yo quiero hacer prácticas de técnica vocal ok ya decidí que quiero hacer técnicas de práctica vocal y que quiero hacer que mi voz funcione mejor bueno pues tengo que saber cuáles son los parámetros que tengo que mejorar y de qué manera en este canal en este canal los resumimos en tres partes que son respiración utilización utilización del diafragma y resonar y cómo se trabajan cada una de estas partes sale eso es la el consejo número uno tanto si estás iniciando en esto como si ya tienes camino recorrido en esto y quieres mejorar tu voz debes saber en qué consiste la técnica vocal por eso en este canal hacemos bueno en las redes de Juan Majón ay odiamos esta camarita ay odiamos esta camarita ya saben que si a alguien le sobra una cámara dos tres profesional la puede donar entonces este en qué íbamos ah sí entonces esa es la cosa mis virtuosos y virtuosas sale ahora ahora en el caso en el caso específico espérenme que se les prende el el micrófonito a mike ahí está este deben de saber la técnica vocal ahora en el caso específico de que ustedes no entiendan esto por eso las clases de Juan Majón se dividen en parte teórica y parte práctica sale siguiente consejo consejo práctico número dos entonces debes hacer un hábito perdón por tratar de matar la mosca qué le pasa profe es es que andan mosquitos por acá y como me quieren picar no siguiente consejo práctico debes hacer el hábito de investigar y buscar información sobre canto sale para eso está este video blog si me explico qué pasa cuando tú entras a una institución a estudiar música pues básicamente estás hablando todo el tiempo de música si eres cantante técnica vocal si eres guitarrista con tus compañeros guitarristas etcétera etcétera y estás permeado de este mundo es una realidad que en el mundo real nosotros no estamos acostumbrados a analizar la música analizar las voces de los cantantes analizar la ejecución de los instrumentistas nada de eso entonces qué pasa nuestra capacidad no nuestra capacidad de de auditiva para apreciar la música está muy disminuida por eso ya eh la mayoría de los géneros musicales de esta época son realmente básicos o sea cualquiera puede hacer una canción de esta de reggaetón no es más un programa la hace o sea estas personas que componen actualmente música de reggaetón y estas cosas de banda y así ya lo hacen con lo más básico de lo más básico y lo más sencillo de lo más sencillo sin habilidades musicales sin habilidades este de canto nada absolutamente nada y pues eso es porque nuestra capacidad de apreciación de musical está muy disminuida entonces nosotros tenemos que hacer ese hábito sale por eso es que una de las sugerencias es investigar siempre sobre canto en su defecto pueden venir y conectarse aquí conmigo y platicar conmigo y echar relajo y también vamos a estar hablando de canto cada semana entonces esto es permearse sale siguiente consejo práctico consejo práctico número 3 una vez que hayas entendido cuáles son las cosas que tienes que hacer para practicar canto que en este caso yo ya lo resumí como respiración utilización utilización del diafragma y y resonadores debes hacer un hábito de practicar todos los días sale entonces yo te sugiero en este caso que trates de utilizar un sistema profesional sale hay algunas por eso es que estamos hablando de un de una onda como más profesional yo por ejemplo les doy muchísimos consejos a través de los reels pero son consejos rápidos que si tú los aplicas van a mejorar tu voz pero aunque mejores tu voz y aunque mejores tu canto de manera rápida así en minutos o en segundos después de aplicar estos ejercicios requiere si es que ya te lo vas a tomar más en serio hacer un una evaluación por así decirlo más bueno más bien un trabajo más profesional entonces para esto funcionaría la parte de los tutoriales de este canal que es esto básicamente tengo por ejemplo cada semana yo les dejo ciertos tutoriales que tienen que hacer ustedes de tarea y voy variando los objetivos y siempre llevamos ejercicios de respiración llevamos ejercicios de respiración con vocalización llevamos este ejercicios para diafragma y ejercicios para colocar la voz entonces en el caso tú debes de intentar hacer estos ejercicios profesionales ¿qué es lo que hacen? ¿cuál es la diferencia entre hacer ejercicios o por ejemplo como los mini tutoriales que tengo para mejorar tu voz y ejercicios profesionales? la diferencia sería que cuando yo te doy un tip para que cantes mejor tú lo aplicas logras cantar mejor y se acabó o sea mejoras tu voz un poco tu voz está en este nivel y la subes un poquito más pero si lo vas a hacer con ejercicios profesionales los ejercicios profesionales buscan llevar tu voz a su máxima su máximo esplendor lo más bonito que puede ser ¿sale? y por eso es que yo te brindo estos ejercicios tutoriales ya enfocados además otra diferencia es que los ejercicios profesionales están enfocados es decir queremos aprender a respirar queremos aprender a utilizar el diafragma y queremos aprender a resonar entonces hay que enfocarnos en la respiración hay que enfocarnos en utilizar el diafragma y también hay que enfocarnos en resonar y los ejercicios son de esta manera van enfocados a ciertos parámetros ahora hay que tener en cuenta que cada uno de estos parámetros va a mejorar tu canto tú podrás sentir por ejemplo un día que ya tienes un poquito más dominada la respiración y después dices ya voy a empezar a trabajar el diafragma pero tienes que estar consciente de que tienes que respirar bien para poder utilizar el diafragma entonces por el simple hecho de que respiras mejor para cantar lo que va a pasar es que vas a mejorar tu canto pero aunque no aunque ya no estés trabajando sobre la respiración debes de siempre intentar mejorarla al mismo tiempo que estás mejorando el diafragma entonces conforme tú vas avanzando en esto del canto cada vez vamos mejorando cada vez vamos teniendo mayor dificultad si me explico es decir una persona que se enfoca primero en respirar pues la tiene fácil después te enfocas en el diafragma puede ser que ahí todavía teniendo dos cosas en mente pues ya no haya tanta bronca pero imagínense las personas que van respiración, diafragma, acomodar la lengua, bajar la laringe, la erección del frenillo, subir el paladar blando mandar la voz a través de los resonadores, estirar las cuerdas vocales, entonces ya son muchas cosas y dices ah no manches todo eso implica aprender a cantar efectivamente mis virtuosos y virtuosas todo eso es necesario para aprender a cantar ahora no se preocupen porque los ejercicios de canto van a ir, los ejercicios tutoriales van a ir mejorando su canto poco a poco y prácticamente muchas de estas cosas van a pasar sin darse cuenta ahora siguiente tip creo que es el 4 o el 5 es el 5 ok siguiente consejo práctico busca la manera de evaluar tu voz evaluar tu voz que significa todos tenemos ciertas ventajas y desventajas a la hora de cantar pueden ser cualidades físicas o pueden ser cualidades que hemos practicado sin querer por ejemplo en México la gente que somos de México tenemos muchísima facilidad para hacer la respiración diafragmática y estomacal e intercostal que son los tres tipos de respiración que se necesitan para cantar tenemos muchísima facilidad casi a nadie se los tengo que enseñar sin embargo por ejemplo hace como tres años andaba yo por allá en España y me dicen oye danos una masterclass y que no se que y así y yo dije va pues les voy a dar una clasecita y así y allá que aprendieran a respirar era un verdadero problema si me explico o sea tenemos cualidades que no nada más son propias sino también a nivel cultural si me explico a nivel de país no por ejemplo la gente en Estados Unidos no tiene broncas para resonar de hecho sus clases de canto de en Estados Unidos no están enfocadas a salir sacar tu voz de la garganta como es un caso de la gente de América Latina están enfocadas más bien a darle color y redondeza a la voz entonces son cosas muy complejas y ahora si a nivel de país no o sea si diferentes países no tienen diferentes cualidades a la hora de cantar tú tienes tus propias cualidades individuales como persona única e irrepetible entonces si es importante evaluar tu voz siguiente consejo práctico consejo práctico número 5 hay que recordar que la respiración y el control del aire son básicos todo en el canto es control de aire tú quieres una buena calidad de canto necesitas una buena calidad de respiración porque tu aire es lo que conviertes en voz y si tu respiración es de mala calidad entonces vas a obtener como consecuencia una voz de mala calidad ¿sale? siguiente consejo práctico consejo número 7 tener en cuenta la relajación la relajación es uno de los aspectos más importantes en el canto si tú estás cantando por ejemplo una nota muy aguda y de repente para llegar a esa nota muy aguda sientes que tienes que hacer mucho esfuerzo pues no vas a llegar a esa nota aguda así de sencillo porque estás haciendo lo contrario de lo que te pide la técnica vocal la técnica vocal está diseñada para que tú aprendas a hacer que tu cuerpo tu voz tu mente tu aparato fonador se relaje eso es lo que quieres para eso haces tantos ejercicios cuando sientes que te lastima la garganta es porque estás manejando tensión en la garganta algunas personas presentan dolores en la espalda dolores en la cadera etcétera etcétera porque se la pasan tensando entonces siempre hay que tener en mente la relajación ¿sale? siguiente consejo práctico ¿sale? consejo práctico número 8 no suspendas tus prácticas de canto por molestias esto es algo muy básico yo no me canso de decirlo dicen personas es que estoy enfermo de la garganta puedes estar enfermo de la garganta y tener una gripa muy fea tal vez fiebre sentirte mal pero si tu molestia principal por la que estás decidiendo suspender tus prácticas de canto es que tu garganta está irritada entonces es todo lo contrario es el mejor momento para hacer tus prácticas de canto cuando está tu garganta irritada o presenta molestias ¿qué es lo que pasa en ese momento? tú quieres hacer tú quieres cantar y quieres hacerlo de la mejor manera y que tu voz escuche bien y entonces ¿qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos? que tu voz escuche bien utilizar la técnica vocal cuando utilizas técnica vocal cantas sin utilizar garganta por ejemplo ¿sí me explico? y entonces terminas haciéndolo bien muchas personas no alcanzan a comprender esto pero mucho de lo que haces cuando trabajas la técnica vocal es es llevar las molestias al extremo entonces agarras y dices inocentemente porque hay un grado de ignorancia en esto que voy a decir ¿no? he estado practicando ya he estado haciendo mis prácticas de canto todos los días eh llevo 10 días haciendo mis prácticas de canto y para el día número 10 ya siento molestias en la garganta entonces ignorante dices voy a descansar ¿no? pero debe de ser al revés ese día es el día en el que mejor podrías avanzar en el que más podrías avanzar en cuanto a tu práctica de canto porque muchas por ejemplo muchos maestros utilizan esa técnica en los salones en las aulas de clase te ponen a hacer ejercicios si tu lengua es lo que estorba te ponen a hacer ejercicios donde trabajas la lengua después de 3 o 4 vocalizaciones que equivale a unos 20 minutos o 30 minutos de vocalización ya la lengua está sumamente cansada y entonces ya no la puedes usar para seguir cantando es más ni siquiera para seguir hablando y como está cansada tu técnica vocal avanza mucho porque era tu lengua la que no te dejaba cantar ok tu garganta tratas de controlar tu voz desde la garganta entonces el maestro de canto hace ejercicios donde irrita 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 cada vez más tu garganta hasta el punto en el que ya está tan irritada que ya no la puedes utilizar más ni para cantar ni para hablar y como la clase tiene que continuar tú empiezas a utilizar resonadores o otras partes de tu cuerpo pero ya no te lastimas más la garganta si me explico es una forma de llegar al punto hay personas que se les conoce como ya ni me acuerdo como se les dice porque hace mucho que no digo esa palabra cachalotes en México les decimos cachalotes no sé si en otros países les digan diferente pero los cachalotes son personas que no importa cuántos estén lastimando la garganta aguantan si me explico es más yo he tocado profesionalmente o sea he tocado me he presentado con cantantes que no tienen técnica vocal por ahí hay una señora con la que yo tocaba la guitarra y ella cantaba y aguantaba 3-4 horas irritándose la garganta y seguía si me explico era un super cachalote o sea porque una persona normal 10 minutos con una garganta lastimada y ya no puedes más y tienes que buscar la manera de hacerlo diferente si me explico entonces ahí tenemos que tener cuidado en ese aspecto la relajación ¿sale? siguiente punto que sería el punto número 9 siempre deben hacer un calentamiento de voz antes de cantar a lo mejor ustedes podrán decir bueno estoy aprendiendo a cantar y por eso tengo que hacer calentamientos de voz pero no los calentamientos de voz los hacen todos Luis Miguel antes de su presentación hace un calentamiento de voz todos hacen un calentamiento de voz de hecho ¿qué onda mi estimado este cariño Yair que está aquí también en el tiktok bienvenido este todos tienen que hacer un calentamiento siempre ¿sí me explicó? entonces pueden hacerlo con vocalizaciones grabadas como yo lo haría yo tengo vocalizaciones grabadas en mi tablet y cosas así que son las mismas que yo les propongo a ustedes en internet y deben hacerlas siempre antes de cantar de una presentación o de prácticas de canto no importa y en el caso de que ustedes quieran mejorar su voz el consejo más importante es que lo hagan siempre en las mañanas cuando tú haces prácticas de canto por las mañanas tu voz cambia y durante todo el día permanece por ejemplo si lograste colocación pues permanece colocada si estuviste trabajando el diafragma el diafragma está trabajando todo el día o activando el diafragma etcétera etcétera ¿sale? entonces eso es lo que mejor pueden hacer ¿sale? y bueno ahora el canto incluye cuestiones musicales la cuestión musical más básica para los cantantes es la afinación es decir ¿podría una persona tener muy buena técnica vocal pero no ser afinado? si los hay si los hay los tengo yo por ahí ¿no? los tengo ¿no? entre mis alumnos de Zoom no hay casi pero si si tengo personas que mejoran mucho su técnica vocal pero no se logran afinar entonces también hay que trabajar los aspectos musicales los aspectos musicales son tono tiempo ritmo y timbre y todos ellas todas estas cuatro pequeñas cualidades que tiene la música son básicas para poder ejecutar música ¿sale? entonces el cantante además de que tiene que saber controlar su cuerpo para afonar de manera correcta tener una voz hermosa sentirse pleno poder alcanzar notas agudas poder alcanzar notas graves y sonar bonito y sonar bien además de eso también tiene que aprender aspectos musicales los aspectos musicales que manejan los cantantes la mayoría de las veces son muy básicos pero son muy importantes por eso es que también se les aconseja trabajar en medida de lo posible con partituras ¿sale? que por aquí dentro de mis virtuosos y virtuosas el único que lo hace es Miguel Ángel ¿no? ¿dónde está Miguel Ángel? ahí está con su foto fake ¿no? así como si si estuviera viendo la clase pero está en realidad apagada su cámara no si estoy aquí estoy no si estás pero tu foto es fake o sea no está prendida tu cámara pero parece que sí ¿verdad? mi estimado Angelito bueno es que luego se toman unas fotos así así como como si se les trabara la cámara ¿no? bueno pero ahí anda ahí anda Miguel Angelito y el Mike Flores que ya tenía rato que no se conectaba Mike Flores mi estimado Mike Flores ok ¿sale? entonces estos son los 10 consejos prácticos para principiantes y avanzados del canto si ustedes cuando estén haciendo sus prácticas de canto tienen todos estos 10 consejos prácticos en su cabecita van a mejorar muchísimo ¿sale? algunas personas dicen es que no todos los días me da tiempo de practicar aunque sea en la regadera ¿sale? yo soy un cantante regadera no porque me guste cantar en la regadera bueno si me gusta cantar en la regadera pero la realidad es que si una cosa si hago sin falta es bañarme todos los días y me conseguí una bocina que se puede meter ahí en la regadera y pongo mis vocalizaciones y ahí las hago ¿sí me explico? entonces me meto a bañar salgo limpiecito y cantando y cantando mejor ¿eh? ¿eh? ¿cómo ven? ¿no? oliendo rico y cantando mejor ¿no? a veces y bueno otro consejo estos ya no son consejos prácticos son consejos que ya como otra onda ¿no? son 10 consejos y aparte otra cosa que les voy a decir ya desháganse de la pena porque mucha gente tiene pena tengo muchos virtuosos que están actualmente participando conmigo en mis redes sociales y les da pena preguntar les da pena decir les da pena cantar luego me mandan videos cantando les digo mándame un video cantando pero no se ve nada o sea es negro el video pero cantan y va saliendo la letra y yo eso no ayuda en nada señoras señores señoritas quítense la pena ese es un consejo muy bueno ¿a qué va este comentario? a veces por ejemplo yo me voy al gimnasio porque me gusta ir al gimnasio ¿no? y entonces ahí pues todas las regaderas son compartidas ¿no? y pues ni modo que se frieguen pues está la música todo lo que da pues ahí te pones a cantar se acabó el problema tanto temprano se acostumbran y si no quieren que se salgan ¿sí me explicó? tengo personas que dicen es que no quiero tomar clases de canto en mi casa porque me vaya a escuchar el vecino por lo que vaya a decir mi mamá entonces la pena no ayuda en nada si Bad Bunny no le da pena grabar discos completos ¿a ti qué? ¿qué? ¿sí me explicó? créanme que se van a hacer famosos en internet se siguen estos consejos aparte de que van a cantar muy bien ok entonces estos son los consejos prácticos todos van enfocados a una práctica profesional del canto ¿sale? si alguien quiere saber qué es la técnica vocal entren al canal Juan Majón obviamente suscríbanse activen la campanita para que les lleguen notificaciones y busquen la lista de reproducción clases de canto en línea y vean las primeras 100 clases traen un resumen de técnica vocal el resumen de técnica vocal es muy importante porque te ayuda a entender cómo mejorar tu canto y qué es lo que quieres mejorar ¿sale? y cada tema del canto la respiración la utilización del diafragma los resonadores bajar la laringe acomodar la lengua fortalecer la lengua cada tema del canto tiene un desglose muy amplio muy muy amplio ¿sale? a ver cómo que no hay estrellitas la gente del facebook manden estrellitas aunque sea de de emote ¿no? aunque sea de esas porque como que no veo que se mueva eso y siento que no me están viendo a ver a la de tres estrellitas a las personas que manden estrellitas después me mandan mensaje y les voy a dar una asesoría ay nanita una pequeña asesoría sobre su voz es decir me dicen cómo me mandan un audio cantando y yo les digo qué es lo que tienen que revisar o qué es lo que tienen que ver ¿cómo ven? ahí está Laura Rosales ay Laura ¿cómo crees Laura? dice dice Lauris Vázquez dice ay es otra Laura ¿no te no te saca de onda cuando alguien más se llama Laura y hace cosas Lauris? no va dice a mí sí me saca de onda gracias Lauris cuando me mandas me mandas inbox para ver qué peques con tu con tu pequeña asesoría ok entonces así así las cosas mis virtuosos y virtuosas esto de aprender a cantar implica tiempo entonces hay que dedicarle tiempo todos los días y créanme que su vida cambia por completo si ustedes deciden adoptar la misión de aprender a cantar si se dan cuenta y bueno no está incluido dentro de estos 10 consejos prácticos que acabo de manejar hoy pero es obvio que se requiere constancia y obviamente esta constancia va a hacer que cada vez lo disfrutes más a veces a mí yo Juan Majón que soy una persona que ya se dedica al 100% de 100% a la música es decir doy clases de música toco compongo hago lo de YouTube o sea estoy en 100% de la música vivo el sueño como dicen por ahí algunas personas dicen es que nada más te dedicas a la música vives el sueño de todos nosotros porque muchos músicos tienen que trabajar de otra cosa que no es la música para poder y como que la música es como una especie como de pasatía que si se lo toman muy en serio pero es una especie como de pasatiempo pero me dicen tú vives el sueño y aún así que estoy cantando y tocando instrumentos todo el día y dando clases y todo el día hablando de música a veces me voy a dormir y siento que me hizo falta tiempo para tocar la guitarra o para cantar o para hacer prácticas y eso que estoy todo el día o sea a veces hasta sueño que estoy cantando ¿sí me explico? o sea y tu vida cambia de color si me explicó muchas personas también me dicen eso es que tienes muy buena vibra ¿de dónde viene? pues de la posibilidad de cantar todos los días disfrutar mi voz disfrutar la música explorar nuevas cosas todo eso ¿sale? entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte que es el desgrose del tema de hoy para aquellas personas que quieran entrarle de lleno a esto pues yo les abro las puertas actualmente estoy manejando un sistema de donaciones este sistema de donaciones es mínimo simplemente yo te brindo beneficios ¿y qué es lo que va a pasar con esto? te vas a integrar a una comunidad de cantantes y intégrense se integra en esta comunidad de cantantes un grupo de whatsapp así donde estamos hablando de canto mandando prácticas de canto y todas estas cosas y es una vibra padrísima y todos estamos enfocados en mejorar nuestras habilidades musicales entonces no desperdicien esta oportunidad tengo que decir una cosa muy importante y es que ya tengo ya tengo pocos lugares o sea actualmente tengo ya como 57 me quedan como 3 lugares yo pienso que 3 personas más les puedo ayudar a cantar entonces para esto de las donaciones quieres convertirte en donador entra a patreon.com diagonal juanmajón saben mis virtuosos y virtuosas vamos a pasar taca tata tata adivinen que a ver jorjito levanta las manos o que arriba las manos jorjito y dice jorjito espérame es que estoy viendo otra cosa adivinen que la tarea la tarea la tarea la tarea la tarea eso ay chulada Miguel Ángel nomás digo prende la cámara para levantar las manos esa es la actitud mi estimado Miguel Ángel bueno en este momento les voy a dejar 8 videos de tarea estos 8 videos de tarea están enfocados vamos a mejorar todo lo que les acabo de decir los 10 consejos que les acabo de dar en este momento después de que les dé mención estos videos de tarea me voy a quedar a una sección exclusiva con los donadores donde ellos van a participar conmigo en una sección de micrófono abierto donde en tiempo real me van a hacer preguntas sobre su canto esta sección es muy enriquecedora porque me dan bueno puedes tener dudas más bien respondo dudas que otras personas van a presentar más adelante o que presentaron antes o que no sabían que podían tener etcétera entonces es una muy buena sección este es uno de los beneficios que tienen los donadores del canal Juan Majón para aquellas personas que quieren facilitarse la vida en esta cuestión de hacer sus ejercicios de tarea lo que pueden hacer es entrar a la transmisión live que estoy haciendo en este momento en YouTube y ahí en la parte de abajo están los 8 videos de tarea con sus títulos y sus links entonces ya nada más le das click al link o tab desde tu celular se despliega el video y empiezas a hacer tus prácticas así de sencillo cada práctica viene con una explicación clara de qué es lo que tienes que hacer y cómo y viene con ejemplos y al final del video se explican algunos posibles problemas a los que te vas a enfrentar soluciones a esos problemas y también consejos para practicar esos videos señoras, señores esta es su última oportunidad de mandar estrellitas y de preguntar si es que alguien tiene alguna duda ahí en Facebook si alguien tiene alguna duda con todo con toda confianza me puede preguntar dice María Goretti solo tengo estas estrellitas ay me mando unas estrellitas esa es la actitud María no tengo estrellitas de otras pero tengo de estas esa es la actitud ya saben que si no pueden mandarme estrellitas de Face o rositas aquí al ¿cómo se llama? al TikTok o y acá en el Quay no sé qué carajos me mandan creo que son diamantes ¿no? este si no pueden hacer esas cosas porque implica pues ahora sí que para mandar esas cosas implica un poquito de dinero pues con que compartan este contenido en sus grupos con sus amigos etcétera etcétera para mí es más que suficiente yo creo de manera muy sincera que si todos cantáramos y supiéramos cantar este mundo sería mejor entonces esta es la manera en la que yo aporto y bueno agradezco a todas las personas que están actualmente siguiéndome en todas mis redes sociales vamos a comenzar ahora sí con la tarea de esta semana el ejercicio número uno se llama aprende a colocar tu voz para cantar este es un ejercicio que apenas publiqué el día de ayer se hace con es como si estuvieras haciéndole como gatito está bastante cool y entonces le haces y tienes que abrir bien tu boca te ayuda a ejercitar la mandíbula la lengua está bastante cool ahora vamos a el ejercicio número dos es un ejercicio enfocado a la respiración recuerden que la respiración como dijimos en los consejos de hoy es básica si tienes una buena calidad de respiración vas a tener una buena calidad de voz entonces tenemos que hacer siempre ejercicios de respiración para activar una buena respiración los ejercicios de respiración te pueden ayudar a mejorar ¿cómo se dice? a automatizar la respiración y que después ya no tengas que pensar en ella siguiente ejercicio se llama tutorial control de respiración este es un ejercicio con R sobre los dientes básicamente si ustedes están en casa los invito a que intenten hacer recarguen su lengua la punta de la lengua sobre la punta de sus dientes así y ahora hagan una R ahí estoy llenando de baba la computadora a mí si me sale a la mayoría de las personas no le sale ¿por qué no sale? porque requieres un control del aire exacto para lograr hacer esto o sea expulsar no una cantidad fuerte de aire no una cantidad baja de aire sino una cantidad exacta de aire ¿sale? entonces es un ejercicio bastante complicado entonces ya dijimos que la respiración y el control del aire que se da a través del diafragma es básico siguiente ejercicio se llama mejora tu dicción en 5 minutos una cosa que debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos aprender a cantar es que la dicción es muy importante si cuando hablas hablas así como que no mueves mucho la boca la mayoría de las personas hablan así te dicen hola ¿cómo estás? que no sé qué y así impávidos parecen ventriloquos entonces si mueves poco la voz digo si mueves poco la boca cuando hablas tu dicción va a estar mal cuando cantes es más conozco personas que les digo canta con A y le hacen abren la boca a nada entonces ¿qué? ¿cómo tienes que abrir la boca? ¡ah! exageradamente y eso te va a ayudar a mejorar la técnica vocal algunas personas presentan problemas de dicción y no de falta de técnica vocal y les enseñas a mejorar su dicción y aprenden a cantar entonces por eso está este ejercicio que les estoy mandando de mejora tu dicción en 5 minutos después vocalización con diafragma para principiantes recuerden que cada ejercicio cada semana que ustedes practican canto o cada día que practican canto debemos de practicar todos los aspectos ya llevamos respiración ya llevamos un poquito de dicción este es un ejercicio para diafragma es una vocalización para diafragma ¿sale? entonces el diafragma es otro aspecto obviamente también les estoy dejando el ejercicio número 6 que es un calentamiento para voz recuerden que siempre deben calentar su voz antes de cantar ¿sale? el ejercicio número 7 es el tutorial mejora tu relajación y canta sin garganta ¿sale? entonces la relajación es otro aspecto básico que debes de trabajar siempre en todas tus prácticas de canto por eso estamos dejando este ejercicio me dicen aquí que no mencioné cuál es el título del video número 6 si lo mencioné pero no lo dije específicamente el título es calentamiento de voz para antes de cantar ese es el título y el ejercicio número 8 y último se llama mejora tu afinación con un vocalizo ¿sale? si tienes problemas para afinarte debes hacer esta vocalización para mejorar tu afinación y eso sería todo por hoy mis virtuosos y virtuosas les recuerdo que en este momento me voy a quedar con la gente de Zoom ellos son donadores son alumnos presenciales son gente que ya se está tomando en serio esto de aprender a cantar si tú quieres cooperar con el canal Juan Majón para que más personas aprendan a cantar lo que puedes hacer es convertirte en donador puedes hacer una donación se metió y me tapó ¿qué pasó? no ay ¿qué pasó? ya se cortó no sé si se le activó el micrófono o me quería decir algo mi estimado Luis a ver ahorita ahorita me dices Luis entonces ustedes se pueden convertir en donadores apoyar este proyecto recibir beneficios el beneficio es simplemente que yo te ayudo a que aprendas a cantar te guío para que aprendas a cantar de manera más consistente y aparte te vas a unir a una comunidad de cantantes que todos quieren aprender a cantar y que le estamos echando muchas ganas para aprender a cantar salen mis virtuosos y virtuosas si alguien tiene alguna duda me puede mandar inbox a cualquiera de mis redes sociales ya actualmente estoy respondiendo yo tenía una persona que se encargaba de responder pero estaba chafeando entonces ahorita estoy manejando yo mis redes sociales este y bueno eso sería todo por hoy nos vemos voy a ir desconectando las redes nos vemos gente de TikTok la siguiente edición cuídense mucho pórtense mal siguiente miércoles 7pm hora México y tenemos en YouTube uy que ahora si tiene muchos mensajes esto dice maestro ahí anda Yair respiro con la boca con la nariz con la nariz obviamente profesor saludos desde Argentina hola profe Juan felicidades por compartir tu conocimiento dice Francisco gracias dice Dios te bendiga Dios te bendice mi estimado Francisco que bueno que llegaron hasta aquí porque luego en otros lados no aprenden a cantar nomás se llenan de vicios hola amigo Juan me llamo José Alex Nieves canto en OG original gangsta no sé qué es OG Juan me llamo Nieves me registré como donador pero no llené el espacio del banco porque no tengo y no tengo información cómo hacer agradecería tu respuesta bueno pues si quieres convertirte en donador mándame mensaje directo yo te digo que show por acá también tenemos a Nalo que es de Nicaragua y también tuvo problemas para hacer esto no logró este convertirse en donador y ya podemos utilizar Paypal para este para esta onda ¿no? dice mi compa ya se me antojó bañarme en las mañanas y practicar si te vas a sentir muy bien mi estimado Yair vas a ver dice Yair yo siempre levanto las manos esa es la actitud mi estimado Yair pues para eso lo hacemos sale bueno me despido gente de Quai ¿cómo se apaga Quai? aquí está adiós me despido gente de Facebook cuídense mucho por este semana que estén muy bien gracias por conectarse cada miércoles a las 7pm los espero por acá y si tienen alguna duda mándenme inbox adiós y ahora sí ya voy a desconectar el YouTube ¿qué dice acá? programa el próximo video ok ya quedó y nos vemos gente de YouTube cuídense mucho que estén muy bien gracias mi estimado Yair yo también te estimo se portan mal y se cuidan bien bye y la camariux